Cada 24 de junio de todos los años, en nuestro país se celebra el Día del Campesino, homenaje dedicado para aquellos encargados de abonar la tierra, sembrar sus sueños y posteriormente cosechar divisas para el país, que sirven de alimento para todo un pueblo. El gerente regional de Agricultura hizo presente su saludo para el campesino liberteño en esta fecha. Bueno, felicitarlos y agradecerlos por todo el esfuerzo, tanto el hombre, mujer, niño, campesinos que se dedican al labrado de la tierra y hacerla producir a la tierra para poder obtener la alimentación que nos alimentará a todos los humanos y asegurar la producción y la productividad para el bienestar de toda la ciudadanía. La libertad se encuentra entre las cuatro primeras regiones que han generado mayores ingresos en el sector agropecuario y este mérito se debe a las manos callosas de nuestros productores agrícolas. Según el INEI, en 2006, el sector agropecuario nacional representó una participación económica superior al 30%. Casualmente, todas las agencias agrarias que tenemos en todas las provincias de nuestra región, el objetivo principal es capacitar al agricultor, tanto en riego tecnificado, en el fortalecimiento de sus capacidades, en los diferentes cultivos, bandera que se tiene en la sierra como es la papa, la quinoa, el chocho, entre otros. Pese al crecimiento agrícola del país, este no se ve reflejado en la calidad de vida de los campesinos. Solo en nuestra región existen cifras considerables de analfabetismo que podrían llegar al 15% y la gran parte de estos casos se encuentra en nuestra sierra liberteña.